Vamos a hablar, claro, de lo que fue la toma del Colegio Mariano Acosta, que ahora ya se levantó, pero sabemos que hay otras escuelas en donde los alumnos, las alumnas, están haciendo reclamos muy concretos. Están hablando de viandas, están hablando de problemas edilicios, están cuestionando también... Llegaban siete esta mañana, siete colegios. Exacto. Están cuestionando también la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de realizar prácticas laborales gratuitas. Digo, también es un tema que los alumnos son protagonistas y tienen derecho a discutir y, en todo caso, a que se pueda redefinir. Sí es cierto que es cuestionable, de alguna manera, la toma de los establecimientos educativos, pero de ninguna manera la respuesta... A mí particularmente no me gusta. Claro, bueno, por eso, pero también es cierto que funciona dentro de las escuelas la democracia estudiantil, los pibes votan y las pibas votan, y bueno, en todo caso se resuelven algunas medidas que, insisto, uno puede no estar de acuerdo con la modalidad de protesta o cómo concretar los reclamos. Ahora, insisto, los reclamos son atendibles y los reclamos están dirigidos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cerrarle la puerta al diálogo, sobre todo cuando se defiende el diálogo, pareciera que no es la herramienta ideal, al contrario, puede agravar la situación. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos y no solamente eso, me da la sensación de que no estar de acuerdo con determinada medida y querer trasladarlo a un ámbito de la macro política, llevarlo otra vez de un lado o del otro de la grieta, no solamente no suma, no solamente no resuelve el conflicto que se pone en cuestión, sino que lo agranda, lo grava y lo confunde. Bueno, de hecho, Soledad Cuña nuevamente se pone de un lado de la grieta, en este caso, ¿por qué? Porque cuestiona a los alumnos por la modalidad de la protesta. No da una respuesta a los reclamos, porque la verdad no la he escuchado en las últimas horas hacer una referencia concreta al reclamo de los alumnos sobre las viandas, sobre los problemas edilicios y sobre las prácticas laborales. Y también es cierto que ella apunta a los gremios, otra vez apunta a los gremios, a la Unión de Trabajadores de la Educación, así lo definió la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y al kirchnerismo. Digo, si se pone en ese contexto la discusión por reclamos muy puntuales de los alumnos, es muy difícil salir. Sobre todo porque además habla Soledad Cuña de la denuncia a los padres, padres que muchas veces acompañan a los estudiantes porque si están solos en la escuela tomada, porque están solos en la escuela tomada, si los padres los acompañan, son responsables por lo que hacen sus hijos. Digo, lo ideal sería que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los estudiantes, los padres también, y los gremios se sienten a conversar sobre cuál es la solución. ¿Por qué? Porque hay un espacio político que critica permanentemente a los docentes, y hablamos concretamente de Juntos por el Cambio, de hecho, en estos días, Patricia Bullrich, dijo que los docentes tienen que ser más cultos. Cuestionó también la formación de los docentes, dijo, bueno, ¿quién elige a quienes forman a los docentes en la República Argentina? La respuesta no tardó en llegar, el presidente Alberto Fernández, que dijo, la mejor inversión es en educación, porque es con la educación a donde podemos mirar hacia el futuro. Y muy contundente también, y cierro con esto, Alberto Silión, el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, dijo que, lo que dijo Patricia Bullrich, se suma al repertorio de desprecio e ignorancia a los docentes, y por otro lado, reivindicó los 180 centros de formación que funcionan en territorio bonaerense, y los 170.000 futuros docentes que están estudiando para, claro, ser educadores en la República Argentina. Me quedo con una palabra para cerrar, ignorancia, nosotros como sociedad no debemos ser ignorantes, a mí no me gusta el mecanismo de la toma, como mecanismo en sí, no me gusta el mecanismo de la toma. Pero uno tiene que reconocer que buena parte de los grandes movimientos sociales y que han generado cambios en la República Argentina y en otras partes del mundo, surgieron justamente de movimientos estudiantiles, y cuando criticamos a los chicos, a los jóvenes, a las chicas de hoy en día, que no se involucran, bueno, cuando se involucran los criticamos. Sí, también hay que ver a quién le habla uno cuando toma determinadas medidas, a quién le hablan los alumnos cuando toman la escuela, bueno, a las autoridades y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a quién le habla Soledad Acuña cuando estigmatiza a los docentes y en particular a la organización gremial, a los trabajadores, docentes, bueno, a quién se dirige, bueno, probablemente a su futuro electorado, ya se habla de una posible candidatura también de Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que insisto, no es la primera vez que tiene cruces, no solamente con los docentes, sino y en particular con los gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Belón.